Es un verde lindas ¿Qué? No hay ninguna entrada, me confundieron De la larga que está bien Viene, la larga Viene, viene, viene No, viene, viene Viene, aquí Siempre hay que hablar sobre Tengo aquí De nada, ¿cómo es? En serio ¿Cómo está ahí? ¿Cómo se creó? Siguiente tiempo. Y. Sí. Esto debe ir y lisa, pero si quieres, solo un poco del corazón de los hermanos, por favor. No, no, no. Ay, no me ha sabido mentirar. Gracias. Ahora dime, ¿por qué? No es un dice. No, señor. No estoy afiliado en un periódico. ¿No es? Sí. ¿Quién anda diciendo eso lo encerrarán aquí toda su vida? Lo que haya visto. Dígame lo que yo se lo creeré. Le dio en ella, ya no fue el amor. Y luego, ella desapareció. Y sorpresa, sorpresa. Uno por uno, todos ellos murieron. Y sorprendido. Aún, a pesar de tú, falta de fe en mí y de tus amenazas. ¿Qué? 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 ¿Qué más pensás que mencionar eso el tiempo que dormiste conmigo? Pero yo soy lo que soy, y también soy amigo. Yo puedo protegerme mejor. ¿Qué más pensás que mencionar eso el tiempo que dormiste conmigo? ¿Qué más pensás que mencionar eso el tiempo que dormiste conmigo?